Hola, soy Claudio, vengo de Masaya y soy parte del Team Citell. Y te cuento que nosotros no celebramos Halloween, celebramos los aguesotes y están aquí. Como voy en Masaya te invito a compartir qué es lo mejor de nuestra tierra usando el hashtag lo mejor de Masaya es. Si tenés inglés avanzado, aplica ya y sé parte de nosotros. Gracias por ver el video.